La Escuela 12 de Marzo de 1948 fue el escenario para una actividad que recordó la importancia de una ciudad como San Isidro del General en lo que fue el comienzo de la última guerra civil hace 74 años atrás. Ese es el mensaje de quedar claros de que la violencia, que el recurrir a un hecho armado como fue la toma de una población civil como San Isidro el General, eso no se debe volver a repetir y por eso el título de ciudad mártir de San Isidro en conmemoración por las víctimas de ese objetivo militar que en el momento de 1948 se planteó. Este hecho histórico quedó guardado en el nombre de una de las instituciones educativas más importantes de nuestro cantón. Precisamente en la escuela porque es el sitio ideal ya que la escuela lleva ese nombre que mucha gente ignora el por qué es que se llama así, es precisamente por el plan maíz concebido por José Figueres Ferrer para tomar San Isidro el General y convertir esta ciudad en un puente que permitiera la traída de hombres y pertrechos de guerra para las acciones bélicas que se realizaron a partir del 12 de marzo de 1948 hasta los primeros días de abril en que finaliza el conflicto. El asesor de estudios sociales se recordó que la fecha es importante en la historia y muchas veces pasa casi desapercibida. Es lamentable que las autoridades de la ciudad y del cantón nunca hayan planteado realmente hacer los lugares, hacer monumentos que recuerden el hecho tal y como es una pequeña placa en el parque, no le hace honor y lo que dice ahí es jornada cívica cuando en realidad aquí se dio un baño de sangre y batallas que fueron decisivas para la historia del país. Con un acto cívico se recordó esta fecha.